Muy buenas a todo el mundo, aquí Resident 44 con este nuevo capítulo de Resident Evil 5. Bueno, vamos a empezar. En el último capítulo, lo último que hicimos fue matar a un tío con una motosierra y unos cuantos motoristas. Se va, ¿sabes dónde están las minas? Más allá de la estación, no muy lejos de aquí, sígueme. Vale, tenemos que ir a la estación. A ver, plagas. Bueno, esto explica un poco el virus. Hostia, es muy largo esto. Bueno. Munición, que bien que me va. Porque, bueno, se va, no tiene más que la que lleva ahora. Así que voy un poco escaso. A ver, hace tiempo que no subo ningún vídeo porque no, no he podido. Así que, como si la gente lo esperaba, pues ahora ya podré subirlos. ¡Mierda! ¡Perros dos, perros dos! ¡Mierda! ¡Pero ayúdame! ¡Qué hija de puta que es! Se queda mirando. No me tiene manía ni nada Bueno, como veis he mejorado la capacidad de la pistola De munición Ahora puedo llevar 25 balas O sea, el cargador es ¿Ven? Hecha muerta a alguien ya ¡Hostia! Están por detrás también Voy a poner la escopeta Ayudar a esta Eso, eso, pero fuera Mierda Recarga ¿Tro es balas o la escopeta? Tus muertos Mejor que ahorre Toma ya Es que lo sabía Es que lo sabía ¡Eh! Me roba munición de pistola esta Estoy esperando a ver si puedo comprar munición en la tienda Porque de verdad que iría de lujo eso Porque si no Estoy un poco jodidillo Pero bueno, así lo da más Intensidad al juego también Que es bastante A ver Por donde tengo que ir Y Una escalera Subir Ah, mira, por aquí Vamos por los trenes ¡Juego! Ahí está Vale, cartuchos de escopeta Lo que justamente necesitaba Bueno, pues lo he dicho Que he estado un poco ocupado Estos días Pero voy a retomar El rumbo que llevaba mi canal De subir Vídeos cada día Y bueno También he pensado un poco Para alternar con Este juego Uy Hacer Otro gameplay Que Sería de Amnesia Ya sé que han hecho Muchos juegos ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡La mina! ¡La otra mina! Bueno Y ahora que Que Bueno Sé que han hecho muchos juegos ya De esto Ahí he visto oro yo antes Sí Pero bueno Tengo ganas de probarlo Porque La gente dice Que da mucho miedo Y cosas así Pero yo no soy mucho De tener miedo Así que quiero probar Si realmente Da cague o no Y también Tengo Otros proyectos En mente Pero ya Para más adelante Porque Tengo que Buscar Ciertas cosas Para grabarlo Bien Recoger Linterna No Que la coja ella Ok ¿Qué hace? Cago en sus muertos Y me ha gastado Una planta De estas Bueno Bueno A ver A ver ¿Qué hay por la mina? Me encontraré Los siete nanitos Y bueno A ver Si está guapo El Amnesia Si alguien tiene Algún Juego Que esté bien También me estoy Descargando El Dead Space Mierda El bicho Este asqueroso Con sus muertos Ahí en la pierna Cáete Ya está Uff Pues eso Que me estoy Descargando El Dead Space También Que es de En plan Sustos Está guapo Me gustó La primera parte Me estoy Descargando La segunda Y bueno Si alguien Tiene algún Juego Que recomendar O alguno Que quiera Que haga Un gameplay Que lo diga Yo lo busco A ver Si está Y lo hago Muy bien Guay Esto es Inmunición De pistola Hostia Voy a ahorrar Un poco La inmunición Ya Está muerto Uy Hostia puta Hostia puta Con el bicho Ya Mátalo Estoy sin nada Ya estoy 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 en las Últimas De munición Va Munición Munición Por favor No Granada Cegadora No Hay dos Con tus Muertos A ver Algo Brilla Allí Es un rubí O algo así Oye Si no te metes En medio Como lo ves Chica Pisotea Pisotea Ahí estamos No se para que Quiero tanto oro Y luego Solo puedo mejorar Las armas Y como no tengo munición Pues Vale Hostia A ver Que esa escopeta No Epa Bueno La pistola También va bien Esto es por donde He venido Y Que he dado la vuelta Vale Cajas y barriles ¿Qué es esto? Que me ha atacado Que me ha atacado Una serpiente Vale Vale Más muni Si Cartuchos De escopeta No puedo subir Por aquí Que hay aquí Una calavera Si Vamos Munición Y un cofre Mierda Son serpientes Hay serpientes En la caja Uh Un diamante Oval Muy bien La forma Será que Sea más caro O no Seguramente La piedra Esta Bueno Continuamos Por el camino Girar Que lo gire ella Bueno No lo quiero hacer yo Venga Eh Ya podéis pasar Esta Espera Yo me encargo De abrir la puerta Con el sumanivela Pero si está abierta Uy ¡Hostia! Toma Mierda Mierda ¿Ya no viene No viene No viene No No ¡Déjalo! Uh Que se lo gasto Es munición Dios me pone de los nervios Esta mujer Que no lo mates Que no lo mates Cojones ya A ver Que hay Oh No Franco tiradores Y Gente Que no es Franco tirador Vale Vale Ahorrando munición Eso es Come on Come on Eso es Toma ya Voy a ir así Mierda Si Ah Mierda Es el bicho ese A ver Que tengo que hacer Aquí Hostia puta Está plagado De bichos Esto No hay para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Papi Vale Oro y oro No hay munición Genial Va Cárgatelo Muy bien Que es eso Tiene Dinamita No Ah Me ha estallado en la mano Mierda Hostia puta Tío Me encantan Estos bichos Que me joden Vivo Que hace esto Aquí Por fin Por fin Por fin Y la chica Esta no 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 hace nada Pues eso Pilla Y ve dando Patadas Cojones Cagón Putos Muertos Ya me he rayado En estos Hostia puta Va Cárgatelo Cárgatelo Mira Munición Dale Por fin No me des la mía Eh Hija de puta No le voy a dar Las otras armas Porque están Están mejoradas Y como las tenga ella Pues Yo creo que las usará Bastante mal Más que nada Gastará toda munición Mira Un poco de hierba Un poco de hierba A ver Mierda Tu madre Ahmed Toma Esotón Eso es Revientan la cabeza A ver Que encuentras Bueno Al menos Recoge cosas Muy Bien Suelta algo Me parece que ya están Necesito munición Munición Más munición Necesito Mucha más Me tienen hasta los huevos Estos bichos ya Son más pesados Pero más pesados Bueno Hay por aquí Ajá En el mismo sitio ¿Qué es eso? Es ese Tiene Dinamita así Muerte ¿Está allá? Qué primos Ojalá hubiesen más zombies así Sí Munición Munición Bueno Vamos a subir A ver Qué encontramos ¿Será el final de la mina ya? ¿O qué? Sí Munición Munición para rifle Vaya Si no llevo ningún rifle Bueno Que me cure Uh A ver Qué pasa aquí Vamos Vamos Go 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 Fire in the hole Un Dos Tres Quieto Mierda Tú debes de ser Irving Wow Qué chica Tan Pero Es picada ¿Te parece gracioso? Eres exactamente La misma Escoria Que los otros Terroristas ¿Yo? No No soy como los demás Soy un hombre Negocios de principios Tira el arma ¿Y por qué no la tiráis vosotros? Porque no Fagadle un tiro ya Oh mierda ¿Estáis con granadas de humo ya? No No Es Este encapuchado Este misterioso ser Rápido Fardillos Y mira Y lo salva Me cago Mierda A ver Qué pasa Ya no hay nadie Genial Genial Parece que Irving Parece que Irving Tiene una compañera Una compañera Tiene que haber algo por aquí Que no quiera que viésemos ¿Qué es? Mira esto El yacimiento de petróleo Eso está en los pantanos Los pantanos Bueno Ya Equipo Delta Aquí Chris Hemos encontrado a Irving Pero se ha escapado ¿Sabéis dónde ha ido? Vemos que se dirige a un yacimiento de petróleo En los pantanos Vale Voy a enviar a alguien De inmediato Necesito que volváis los dos O sea Tiene que haber una munición Aquí Eh Hostia Pero muérete Hijo de puta Hostia Vale ¿Pero qué hizo eso? Imagínate los archivadores Está lleno de archivos No creo que sirva ninguno Vale Esto hostia Esto ya sí Mira esto con esto Oye Pero si Tenía munición hace un momento Esta arma Bueno Pues nada A ver Cubrirse Cuando deje de disparar ese bicho A punto Si es que deja algún día Sí La cabeza Ah En el corazón No Toma ya Mierda El último tiro Tú ¿Dónde vas? Mierda Están subiendo Por detrás Levantarse Venga dale Toma ya El pisotón No Aparece un mensaje Las plagas Posible mutación del cuerpo Probabilidad es baja Pero hay pruebas convincentes Al momento de venta Debilidad Ante la luz brillante Ajajá Necesito una linterna Para matar zombies Mierda Hay otro Ahí Hijo de puta Hostia puta ¿Es el zombie mortal este o qué? No hay nada Pues estoy casi sin munición Ya De la pistola A ver si por A lo menos Por aquí hay algo Mierda De puta madre No hay nada A ver Vamos a salir Por lo menos Ya no hay zombies Una granada Que bueno Yo no soy mucho De utilizar granadas Pero En momentos De necesidad Siempre va bien Una granadita Una granada Toma ya Y sale un poco Vale Está bien Está bien ¡Uh! Un copre Con otro diamante Puedo terminar Siendo Montándome Una joyería A ver Mira Te lo damos Te lo damos Me lo das Hacemos esto Y te lo damos Venga Mira Y esto Te lo doy No Que te lo doy Para ti Vale Feliz cumpleaños Chuchuchum A ver Que encontramos Por aquí A la torreta Munición para rifle Ven chica Que la tenías tú ¿Qué coño? Un zombie cagando No No soy un zombie Que no tienes espacio Ahí sigues ya Pues mira Dame esto Ya tiraré alguna Muy bien A ver ¿Qué hay en la casa? ¡Sí! Munición de pipa De pipa Vamos a ver Espero que no haya mucho Bicho ¡Mierda! Una bala Solo Una bala En la recámara Acabo de ver Un diamante Me parece ¡Uh! Vale salvada Sí Ya he visto algo brillar Diamante Pega Chup 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 A ver Mierda Tus muertos Joder Zombie Venga otro Toma ya Y ahora un pisotón No hace falta A ver ¿Qué más encontramos? ¿Eh? Vaya ¿Será otro diamante? Esperemos Que sí A ver ¿Qué hay? Munición de pipa Muchas gracias ¿Va con el rifle esta? Pues nada Te cubriré desde ahí arriba Échame una mano ¡Yepa! No Pero pilla Pilla el diamante O algo Bueno Como veis Si les disparo A la dinamita Que llevan En la mano Muy bien De puta madre Que la maten No te jode Si les disparo En la dinamita De la mano Estallan O si no dejo Que la tiren También Estallan Muy bien Cheva Que lista que eres Chica Metiéndote entre Zombies Con dinamita Es Inteligente No Lo siguiente Muy bien Eso Quédate ahí Ahí ¿Quieres Estallar Ya A ver Que hay Por aquí Munición De rifle Ya te doy Te la doy Luego Porque malgastas Tú Solo Esta me la he comido Pero bien Bien ¿Quién me la ha tirado? Ayúdame Hostia puta Tío ¿Quién me está tirando Tanta Dinamita? Yo me voy Aquí abajo Pío la pera esa Diamante cuadrado ¿Quién me está tirando? Venga Pisotea Eso es Buah Y ahora para subir Con la gente Tirando Dinamita Por ahí Espérate Mira Hijo de puta ¿Tú tiras? Tú tiras ¿Eh? Perra No Va Que le esté ya En la cara No veo Ahora Bueno Parece que ya están Que al menos mal Tío Que suplicio Este me lo peto Por Gilipollas Por gilipollas Me lo peto Bueno Demolición para Sheva Pesa demasiado para ti Déjame ayudarte Gilipollas Gilipollas Toma ya Ya puedo pasar Granadas Muy bien Esto para mí Munición de pipa Mira Sheva Un regalito Uh Munición de pistola Vale Pues continuemos ¿Ya está? Van andando por aquí No, no Murciélagos ¿Qué queréis decir? ¿Que Batman Es un zombie también Ahora? ¿Puede ser? No Un camionero Que va encocado Dios mío No Que no me atropelle Ah Que es un bicho Uh Vale Jefe Está claro Aquí hay un jefe Oh Pobre zombie ¿Y se abre esto? De la nada ¿Es automático? ¿O qué? Vamos a ver ¿Baba? Mucha baba Eh ¿Qué es un Un cien pies? No ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es un murciélago Zombie Buah Encima Vuela Genial A ver Cómo me lo monto Para matarlo No me preguntes Qué es Pero seguro Que Irving Tiene algo que ver Primero de todo Vamos a buscar Munición Bomba De proximidad Ah Esto será para matar El bicho El bicho Y yo ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Por aquí Eso Estuve pillando Bombas de estas Luego me las das Todas No hay mano Cartuchos de escopetas Sí Uy mira Toma esto Te lo damos Cambiar Por 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 Oye chica ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha destrozado la casa? ¿Me ha destrozado la casa? Mierda 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 Sal del menú Olo Deberíamos situarla entre los dos Yo atacaré por detrás Uy ¿Qué? Ah Lo tengo que pillar ahí En lo rosita Se va a cagar este bicho Primero Quiero pillar todo Para no ir todo el rato buscando No hace Hostia ¿Cómo ha llegado aquí este? Nick 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 Mira Ahí Ahí Hay munición Sí 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 Y hierba Pero bueno Ayer va Para otro día Ya no puedo más ¿Pistola? Uy Que este bicho mata gran Un poco ¿Dónde está? Uy Vale, vale Vale Para pararlo A ver Toma capullo Corred Corred ¿Pero le ha hecho daño o no? Vale Está en la tres Hostia Vale Vale Espera no dejarme nada Ya he pillado todo Me parece Vale Pues no Bombas de proximidad A ver Voy a usar alguna Colocar Ven Ah 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 Son Vale Ah Mira que bien Toma Muérete Perra Colocamos otra Y pillamos esta Mira Se va Dale fuerte ¿Pero quieres disparar Hija de mi vida? Aquí En su abdomen Mierda Ya está Ya está Reagrúpense Mira Munición de pipa Ahora podré pillarla De hierba ¿No? Y Una escalera Que no puedo usar ¿Qué hace este bicho? Mierda Es que es Ust La nana de proximidad La mina de proximidad No Esto no A ver Ahora ¿Qué hace? Así Me gusta Bueno va Venga Toma ¿Sí? Sí Muérete Para tu puta casa No Pero que no se escape Vale 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 Ahí te he visto Te he visto fuerte Pum Pum Me he pasado media hora Con la puta escopeta Y con minas Matándolo Y ahora Vas con tres disparos de pistola Dale Lo mata Muy bien Eso es Calita Oh mierda No me dan nada Vaya Chris Eva Subid Che ahora Ahora me irás con las plizas Hijo de puta Ahora Me tienes que decir Que vaya rápido Nice Estos americanos Bueno Pues ya está el capítulo De hoy A ver que hay en la tienda Una arma nueva Pues nada Voy a vender algún tesoro Para luego mejorar las armas Y bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Que os lo Habéis pasado bien No olvidéis de comentar Suscribiros Si os gusta El canal Y darle al like Si os gusta el vídeo Pues bueno Muchas gracias a todos Por ver mis vídeos Y nada Hasta otra Teo Gracias a todos Gracias a todos